El Colegio Médico El Colegio Médico Contamos con una hectárea, ¿no es cierto?, que pertenece al Colegio Médico De Chillán, tienen cuatro cabañas, bien cómodas, para siete personas, equipadas El Colegio Médico Entonces la idea es venirlo a pasar bien acá Les quiero contar que ahí se pasa bien en cualquier temporada En verano, invierno, en otoño, con los árboles, con ese colorido fantástico y maravilloso Así que los invito